Este año el aniversario 55 de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, CUJAE, un centro de excelencia que demuestra el alto nivel de nuestro sistema educativo. La CUJA para mí es parte imprescindible de mi vida, forma parte de mi quehacer diario. Aquí tengo familia, tengo generaciones de formación, tengo la vida profesional que es lo que estoy haciendo, se la debo a esta universidad. Aquí tengo también entrega a las organizaciones que me ha tocado, que he tenido la responsabilidad de dirigir. La CUJAE me ha dado valores, me ha dado principios, yo creo incluso que me ha hecho más revolucionario. La CUJAE es la casa, es la casa de los cujaeños. Un claustro diverso y preparado garantiza la calidad de las 13 carreras que se imparten en las 9 facultades de la CUJAE. Para nosotros el proceso docente educativo tiene la máxima prioridad y ha venido cualitativamente mejorando sus estándares de calidad a lo largo de estos 55 años. Si yo tuviera que marcar algún momento trascendental en el desarrollo de la CUJAE, yo pudiera decir que la CUJAE en particular y la educación superior en general tuvo un cambio cualitativo importantísimo con la creación del Ministerio de Educación Superior en el año 1976. Es una premisa de nuestra educación en general en el país, en la educación superior y en particular en nuestra institución en que los profesores tengan vínculos de proyectos, vínculos de investigación con las industrias, con las empresas. ¿Por qué razón? Porque de esa forma la calidad de la docencia que se imparte, pues tendría el matiz de la realidad viva que se vive, o sea, la realidad que se tiene en la práctica social. Y el estudiante puede recibir de primera mano, podemos decir de esa forma, pues lo último que se está moviendo en su materia, en la materia que él estudia. La institución cuenta con casi la totalidad de 12 centros de investigación, donde se forjan los profesionales que necesita nuestro país. Estos vínculos laborales permiten que los estudiantes realicen trabajos de investigación cumpliendo al mismo tiempo con los objetivos que tienen en el plan de estudio de la carrera y trabajos de investigación cuyos resultados después pueden ser introducidos por los centros, bien en sus procesos productivos. También el convenio de unidad docente permite un intercambio de profesores entre los dos centros, es decir, profesores nuestros que pasan adiestramientos allí para trabajos de investigación y adquirir experiencia práctica sobre los procesos productivos. Y también nosotros aquí en la facultad, a través de los programas de posgrado que tenemos, también en estos momentos tenemos un programa de doctorado titulado en Ciencias de la Ingeniería, los procesos químicos, biotecnológicos y alimentarios, donde también formamos profesionales que, como doctores en ciencias técnicas, en los últimos años, entre el Centro de Inmunología Molecular y el Centro de Ingeniería Genética, hemos formado seis doctores en ciencias técnicas que están vinculados a los procesos productivos. Porque la CUJAE tiene una responsabilidad social con todo el desarrollo económico, político, social del país, y además esta universidad y los cujaeños somos fruto de la revolución cubana y del proceso político que ha tenido lugar estos 60 años. Somos también hijos de Fidel, por eso es una obligación moral para los cujaeños estar en el bando de los agradecidos. El centro es considerado núcleo de excelencia del trabajo científico, donde se agrupan los colectivos de resultado más relevante y de mayor importancia. El camarógrafo Andrés Beceiro y Miguel Moret, para la Mesa Redonda.